Cáceres de 42 años, el martes de la semana pasada, martes 8, sale de su casa en Villa Trujuy, en Moreno, iba a pagar una deuda de un electrodoméstico, le dijo ya vengo a la mamá, y ahora han detenido al novio de Susana, Cáceres, así se llama, esta mujer que ya lleva una semana desaparecida. Hay rastrillajes, por supuesto, trabajando en la justicia y la policía, Yuliana Salguero está en el lugar, Yuliana está en Moreno, Yuliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabi? Buenas tardes. Bueno, la información excluyente del día tiene que ver con la desaparición de Susana Cáceres y su búsqueda, nosotros estamos frente a la puerta de su domicilio, donde fue vista por última vez el día martes, como vos citabas, cuando le dijo a su mamá, ya vengo, y desapareció apenas con lo puesto, con un llorcito y una musculosita, ella no tenía celular, y este es un dato a tener en cuenta, porque ese celular, nos cuentan sus amigas y la gente que en este momento, si vos podés, Paña, le pido la cámara, está toda en el barrio revolucionada, después de que durante estos días ha hecho una búsqueda a pie y rastrillaje personal y artesanal para encontrar a Susana, nos cuentan que ese celular se lo rompió, lo estrelló la pareja de ella en un acto de violencia. Esta pareja, Alberto Peralta, tuvo determinadas inconsistencias en su relato y actitudes a cuestionar por las que hoy está detenido. En este momento, él está prendido por una situación puntual que tiene que ver con la tenencia de un arma de fuego, una calibre 45, que tenía pedido de secuestro, que no pudo justificar su propiedad, porque no tenía papeles, que además habían sido utilizadas en un robo, y es por ese arma que está detenido. Pero además hay otros elementos, como por ejemplo que su camioneta Duster, oscura, fue vista el día de la desaparición de Susana, con Susana adentro y los hermanos de Peralta discutiendo. Ese es el último momento en el que la ven los testigos. Esa camioneta tenía manchas hemáticas, que ahora están siendo peritadas para ver si pertenecen o no a Susana, básicamente. La familia claramente sigue con esperanzas, pero es el día 8, pero el número 1 de búsqueda intensiva, porque la policía, hasta que vio todo este revuelo mediático, no se había movido. Por eso es que yo decía que... Esta es la casa. Decía que los vecinos fueron punto por punto caminando, tratando de ubicarla, preguntando por el paradero de ella, por supuesto que sin suerte. Nosotros pudimos hablar con algunas amigas de Susana que nos relataban que ella, este hombre con el que salía hace un mes y medio, Peralta, le decía el tóxico. El tóxico, apodo que le puso, no la dejaba tener vida social, la limitaba en sus amistades. Vino el día lunes anterior a su desaparición, a este portón, a este mismo, lo vamos ahora a confirmar con la familia, y lo pateó violentamente, pateó el portón, para poder ingresar a la casa de Susana, que si yo no malentiendo, ella estaba en la parte verde de la casa, ese es el lugar donde moraba. ¿Quién hace la denuncia? ¿Quién detecta que ella no vuelve su mamá? Mira, sí, te cuento la cuestión de la mamá y ahora voy con el ex marido. La mamá es una señora graciela que tiene edad avanzada y que no se puede mover con facilidad, tiene artrosis. Esa mujer se desplazó hasta el kiosco que está allá donde ves a la gente reunida, caminó estos metros que para ella fueron una larga caminata a decirle 24 horas después a la kiosquera que por favor la ayudara porque su hija no aparecía. Golpeó tímidamente y le dijo, mi hija Susana me dejó a la bebé, una bebé de un año y seis meses, que no podía cuidar y que la bebé casi cae por las escaleras. Como no la podía contener, su hija no aparecía, llegó desesperada al kiosco a pedir ayuda y ahí es donde se llama al 9-11 y empiezan con... Deberían haber empezado con la búsqueda. Quiero decir, toman una denuncia de averiguación de paradero. Juli, te hago una pregunta. Sí. Perdón, antes veo que estás ahí con el vecino, pero ¿se sabe algo? Vos me decías el tóxico, alguien que lo conozca, algún antecedente, porque generalmente cuando hay alguien agresivo o alguien plausible de hacer algo raro, medio que ya se lo ve en su personalidad. ¿Alguien lo conoce en profundidad? Está detenido por tenencia de armas, que yo tengo entendido. No, se escondió. Ahora en un minuto yo te voy a hacer hablar con las chicas, con las amigas, que sí, que lo conocen vagamente porque es un hombre de malas juntas, que tenía prontuario y que comercializaba drogas. Está detenido y está ignorado por antecedentes, perdón, por tenencia de armas. Por la tenencia de armas, no por la falta de Susana, sino por la tenencia de un arma. Ahora, para la falta de Susana, te quiero decir esto, perdón, Cristian es el ex marido, te lo comunico a vos también, a ustedes chicos. En este momento se están realizando allanamientos en simultáneo en asentamientos que están cerca de donde nosotros estamos ahora. No quiero decir exactamente dónde, pero hay búsqueda, rastrillaje con perros, porque a Susana lamentablemente se la tiene que buscar con vida, pero también como un cuerpo muerto por la cantidad de días que han pasado, que ya son ocho, ¿no? Siete días, justo y se cumplen siete días. Ahora a las cuatro de la tarde se cumplen siete días. A ver, te hago dos, tres preguntitas que tienen que ver con este vínculo que me dicen las amigas que tenía que ver con un hombre tóxico que vino acá y pateó una puerta. Vos sos la pareja de ella de hace 20 años. ¿Qué te relatan? Porque su mamá, algún vínculo debes haber tenido porque tienen un hijo en común. Sí, sí, no, más de lo que cuentan los vecinos, que era una persona medio agresiva, que estaba medio turbia, que estaban en cosas raras, nada, eso, que no sabemos realmente cuánto hace pero calculamos un mes más o menos que están con ella. ¿Cómo era Susana? ¿Cómo era Susana? ¿Cómo es Susana? Perdón, ¿no? ¿Cómo es Susana? Una buena mujer que nunca dejaría a su hija. ¿Nunca la hubiera dejado? No, por nada del mundo. ¿Ella tenía problemas de consumo o ausencias prolongadas? Que yo sepa, no, nunca se fue de la casa como se había dicho, nunca se fue de la casa. ¿Hay un episodio, les cuento, a los que no lo saben, que tienen que ver con una moto que él trae acá después de la desaparición que no encabeza y que tampoco puede explicar por qué tenía él una moto de Susana? Sí, dice supuestamente que le encontró a una persona que la tenía en la calle y que se la sacó para devolverla. Pero previamente vino a buscarla a Susana o hacer que la vino a buscar a Susana como que diciendo dónde está Susana y la madre le dijo que traiga urgente la moto. Así que al rato apareció con la moto. Sí. Lo que no sabemos si estuvo la moto desaparecida antes, la se le había llevado antes de la desaparición o después de la desaparición. Ajá. Porque estaba la puerta abierta así que la moto estaba ahí atrás. Ajá. Pero no sabemos si realmente la llevó él después de la desaparición pero el día, creo que el día jueves la trajo, la devolvió. Ajá. Bueno, todo el direccionamiento de la investigación por el momento está puesto con él, concentro en este hombre Alberto Peralta y estamos a la espera de novedades, ¿no? Bien. Julie, gracias. Ya volvemos, antes de que termine el programa. Bueno, esta es...